Muchas gracias diputado presidente, buenas tardes compañeras y compañeros diputados. La Asociación Mexicana de Ingeniería del Transporte señala que el riesgo de un accidente se amplía 32 veces más en vehículos tractocamiones doblemente articulados. Los conocidos como camiones doble remolque, pues llegan a transportar más de 75 toneladas en diversos productos. El problema no es lo que transportan, sino el riesgo que conlleva el rebasar el límite de carga establecido en la norma oficial mexicana que es de 75.5 toneladas, el cual es excedido con mucha frecuencia en nuestro país. El promedio de antigüedad de estos vehículos en nuestro país es de 15 años, conducidos a exceso de velocidad, en carreteras con pavimento no apto para este tipo de transporte, con conductores poco capacitados, que generalmente están exhaustos y que consumen lo necesario para mantenerse despiertos. Todo esto hace que lograr frenar este tipo de vehículos en tiempo y con seguridad se convierta en un acto de verdadera fe. No es posible pensar en otorgar placas especiales a vehículos doblemente articulados como una medida para disminuir el riesgo que representan. La sociedad exige la prohibición inmediata porque está consciente de la magnitud de los daños, tanto materiales como humanos, que estos vehículos provocan en nuestro país. Se pudiera pensar que somos demasiado estrictos, pero estamos hablando que los camiones de doble remolque provocan incidentes que ocasionan en promedio la muerte de cuatro personas únicamente al día en México. La semana pasada se dio a conocer un acuerdo para establecer medidas que debieron aplicarse desde hace años, sin afectar ahora la circulación de estas unidades. Pero la realidad es que ahora que nosotros estamos hablando de una prohibición definitiva, ahora sí existe disposición para firmar acuerdos y comprometerse a cumplir con la norma, como si la buena voluntad fuera suficiente para frenar el afán de economizar en costos y aumentar los beneficios, en detrimento, por supuesto, de la seguridad de toda la población mexicana. El punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que hoy presentamos se suma a la iniciativa que presentó nuestro grupo parlamentario, así como a aquellas de legisladores de distintos partidos que también se han interesado en el tema. Por mencionar algunos partidos, está el Revolucionario Institucional, está Acción Nacional, está el PRD y está también Encuentro Social. Todos estos partidos estamos preocupados por la seguridad de las y de los mexicanos, más allá de intereses económicos y de intereses políticos. Atiende, además, la demanda ciudadana que hasta el día de hoy, diputadas y diputados, ha recogido casi 100 mil firmas de apoyo a esta iniciativa. Hoy solicitamos el apoyo de todas y de todos ustedes para mandar un mensaje conjunto. Queremos que dejen de circular los camiones de doble remolque para evitar que los accidentes que provocan le sigan costando la vida a miles de personas en México. Formemos un frente común, legisladores y ciudadanos, autoridades y empresarios, choferes y peatones, para lograr que los viajes por carretera no se conviertan en motivo constante de preocupación y muertes accidentales. Por encima de las utilidades económicas, está la obligación del Estado a garantizar el derecho fundamental a la vida de quienes circulamos en las carreteras de nuestro país. Y esto, esto por ningún motivo puede llevarse a un juicio de ponderación. No es necesario. Por eso, ojalá las autoridades responsables entiendan este punto de acuerdo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Sandoval.